Si sabes que ya me voy, no me detengas por favor Esa fue mi decisión, te dejo libre hoy Sabes que te quiero tanto, pero me haces mucho daño Me pides explicaciones, te las voy a dar Hoy te diré tu amor fingido, tu amor fingido Recuerdo la noche que te vi con él Me hicieron tanto daño, me hicieron tanto daño Que pensé matarlos, pero no podré No podré A escondida, tengo que amarte A escondida, como un cobarde A escondida, amarte A escondida, amarte